El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. El farmacéutico es una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad ambiental. Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes acá en Humo y Espejos, así que bienvenidos. Como siempre, les traemos un programa bastante complejo, pero bueno, creo que hay que poner el debate. Tenemos que escuchar todas las voces y tenemos que aprender a comprender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Azul Celene, en su columna, nos va a seguir hablando sobre qué piensa parte de la juventud. No pretende representar a nadie, habla por sí mismo. Así que, Azul Celene, te escuchamos. ¿Cómo están? Bueno, gracias Ivonne, vamos a seguir con el programa. Volvemos a la columna de Azul, lo hacemos habitualmente. En la charla anterior habíamos hablado un poco del papel y cómo juegan con las ideas de hacerle creer a los chicos que son algo especial y algo nuevo. Desde toda la vida hicieron lo mismo con cada una de las generaciones. Puede ser que alguno sea especial, no queremos tirar a ninguno. No, no, no. Claro, pero que no por sí. Porque aparte... Sí, no por ser joven. Y tiene límites muy claros. O sea, vos sos especial, sos maravilloso todavía, hasta que me toques un interés a mí. Ahí deja de ser especial. Y bueno, Azul, vos habías dicho que tenías un par de cosas muy puntuales que querías tratar. Sobre todo porque fue más general la otra, como bueno, la juventud y eso. Pero hoy quiero atacar más punto por punto con ejemplos porque no estamos hablando. Mencionamos, por ejemplo, a Ofelia Fernández. Sí. Que la tiene en un altar. Sí, mucha gente más grande porque gente más mi edad como que creo que es más... Hay de todo. Hay gente, sobre todo los que están metidas con el tema del feminismo y eso, suelen apoyarla. Igual ya vi críticas diciendo que es una vendida, que se fue por el lado. Y eso, claro, la crítica viene desde la izquierda. Sí. Bueno, porque es bueno recordar que ella nunca fue cristianarista. Bueno, fue cuando era... tenía 11 años. Cuando tenía 11 años se enamoró de Cristina en el discurso, claro. Cuando la vi en la televisión. Sí. Pero sí, no, ella el año pasado empezó en militar, era trosca mal, estaba en contra, pero de hablar en contra de Cristina. Por eso fue que dijo que Perón no la llena. Y último... Porque a veces no entienden de dónde viene la frase, tiene un objetivo. O sea, la ponen como la juventud, ella es la voz de la juventud, ella trae el voto joven. Cuando va y le pega primero a Perón, que sí, que hay jóvenes que son peroristas también. Va y representativa, va, la presentaba, me estaba leyendo, viniendo para acá, si es una de nota de página 12, y bueno, no escriban y yo no voy a hablar de ella. Que la presentaba como entre la fiesta brech y no sé qué. Yo te diría que ellos la están inventando como política. La fiesta brech, porque la ponían como que desde la fiesta brech ella se metía en la política. Vale, explica qué es una fiesta brech. La fiesta brech es una fiesta que se hace acá en Maniceto, que es como inclusiva. O sea, no tiene código de vestimenta, aceptan cualquier tipo de género, sexualidad, todo el paraguas. Está para los que no conocen la zona, esto es en Palermo, es un lugar muy a la moda. 350 pesos la entrada, o sea, por más que vos podés entrar en pijama, igual lo tenés que pagar. Van con brillitos, van con el pañuelo, esas son las que después las critican, pues dicen, no, están analizando la lucha, pues salen a bailar con el pañuelo. Pero bueno, si estás con esa onda, vas a la fiesta brech. Va mucho, viste, mucho modelo, youtuber, no los de primera clase, pero hay mucho, viste, bastante conocido. Tipo, es una fiesta conocida. Pasa música mechera de los 80, no pasan, tipo, van mezclando, ¿no? ¿Y ahí hay trojos revolucionarios o hay trojos revolucionarios? Y bueno, ahí va Ofelia. ¿Ah, y va Ofelia? Ahí va Ofelia, festejó la comunidad hace poco. Que lo que yo digo, no tiene nada malo, te puede gustar ir a bailar, te puede venir a gustar a la fiesta brech. Pero a veces como que choca cuando te habla, viste, en contra del capitalismo, en contra del sistema patriarcal. Muchos me han dicho, no, lo que pasa es que no, Ofelia, tenés que escucharla, es un cuadrazo. La verdad, no le escuché ninguna idea aparte del tema del aborto y del feminismo. Es que ese es el problema, sus bases son literalmente esas, el tema del feminismo, el aborto, la juventud, como un paraguas así, la juventud. Y bueno, después sí, empiezan a mechar como problemas reales. Pero hay mucho al principio de eso, de centrarse en eso, y no es la única. Si vos te vas también, bueno, si nos creemos... Creo que el FITF, ¿no? Que puso una chica que es más joven que Ofelia. Sí, Magalí, no me acuerdo el apellido, se llama Magalí, que tenía 18 años. Y ella anda en la misma onda, la foto con el pariolito, el que la es y la ida. O sea, lo que en realidad Ofelia viene a disputarle un espacio al trojismo. Que saca el 4% de las elecciones cuando les va bien. Y si ella viene del trojismo. Por eso, pero se arma una lista para apoyarse justamente con un sector minoritario. Cuando en realidad habría que buscar votos independientes. No, pero por eso se llama y qué hace. Se queja de... Hace un spot de campaña donde le dice pajeros a los hombres. Donde insulta a los hombres por... No sé si lo vieron, pero tendrían que buscar después. Igual está en YouTube, está en Facebook, ¿cómo se llamaba? No el para nosotras, era otro. Sí. Que tenía otra consigna similar, que básicamente era eso. O sea, tenés algún problema con el feminismo, tenés algo para esconder. Después vamos a poner el link. Para que lo vean y sepan de qué están hablando. Agresivo, es eso, es agresivo. O sea, ahí ya molesta a gente. Te gusta o no, estés a favor o no, salvo que estés muy sumiso. O sea, te molesta que te iban pajero la cara. O sea, eso, el tema de... Hace poco se salió a hablar en contra de la iglesia evangélica, porque pedía, o sea, decían que... La iglesia. La iglesia, la iglesia. Sin distinción, son muchas iglesias. No, 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 la iglesia. No importa que una de las principales diferencias del evangelismo es eso, precisamente que no es una iglesia. Por eso cuesta a veces hablar en un cuadro político cuando cometen errores tan básicos. El tema es eso, es que es uno atrás de otro, porque ella habla mucho y habla con mucha seguridad, pero ahí se la pifia y la ha bastante seguido. Y es esa cosa de ser muy agresiva y siempre pedir por los mismos temas y siempre hablar de... Siempre tiene esa cosa de confianza en sí misma, pero excesiva. Ya, tocándolo arrogante. Básicamente, dentro de los jóvenes, ¿sumo o resto? Yo creo que... O sea, ¿alguien va a votar a la lista por ella? Yo creo que por ella, no. O sea, si ya estaban votando, van a seguir votando, por más que les guste o no, tipo, ya fue. Si están... Es que es eso, o sea, las que las siguen suelen ser o kirchneristas o trozcas. Las trozcas ahora están medio enojadas porque se les fue, y ahora, viste, son una gran traidora, pero bueno, por el pañuelito y qué sé yo, la pueden votar. Pero ¿cuánto estás sumando con eso? Por eso estamos peleando por un 1% de los votos, con suerte. Y va, y ella hace eso, le pega a toda la población, tipo, que podría estar llamando a que la voten. Hay un video que hizo Manuela, ¿no? Sí. Que me dijiste que ibas a comentar algo sobre eso. Manuela Castaneira, subió un spot que se le rió todo Twitter, porque ¿qué pasaba? Era un video que era una especie de canción de trap, que después también lo vamos a pasar, lo vamos a poner un link, lo vamos a encontrar, la forma de que lo vean, pues es importante. ¿Dónde ponían...? La nueva jumbia, el nuevo reggaetón, el nuevo reggaetón. ¿De dónde vienen? De Estados Unidos. ¿Y quién lo está imponiendo? El pit. La izquierda de la nuestra, la izquierda de la vernácula. Alguna de esas. Y vos lo ves además, o sea, vestido con la revina grande, con la riñonera, que a mí me gusta esa onda, ¿no? No digo que tenga nada malo a mí, ese tipo de ropa me gusta, pero hay que saber dónde estamos parados, o sea, si vos estás dentro del mismo spot hablás en contra del capitalismo y hablás del capitalismo, no va más. Es como que te hace un poco de ruido. ¿Por qué estás usando una voz de trap? ¿Por qué te estás vistiendo así? Y bueno, ni hablar de cuando piden la... bueno, toda la ESI, porque parece que lo único que mueve a la juventud es el tema de la ESI y el aborto. La idea de estas columnas era básicamente saber si los dirigentes mayores, los que arman la lista de verdad, están acertando cuando buscan chicos así, o en realidad creen que le hacen niños a los jóvenes y no le están haciendo niños a los jóvenes y están abuyentando mucha gente. Es que yo no creo porque... porque, o sea, es eso, el chico que ya está interesado en la política ya tiene una idea, o sea, le va a caer simpático, es como cualquier adulto. A los humos eran un poco más susceptibles, pero tampoco son estúpidos. O sea, el que está interesado en la política y el que no. El que no, la pongas Ofelia o lo pongas a cualquiera, no lo vas a mover, no lo vas a tocar, salvo en temas como, no sé, hay que cuidar el medio ambiente, no hay que usar sorbetes, porque las tortugas. ¿Entendés? En esas pavadas sí, pero en la política real, de sacarlo a militar, de sacarlo a marchar, cuesta más. Ajá. Cuando... y después te decía, el que está interesado en la política, que ese, en teoría, ya tendría una base un poco más dura, donde vos decís, bueno, no lo vas a poder atraer tan fácilmente. Y con estas declaraciones, con estos ejemplos, es lo que digo antes, o sea, uno se da cuenta que ella sigue con la mentalidad de un centro de estudiantes, sigue en el colegio. O sea, pero básicamente... No, no mueve, no atrae. No mueve. El que no la va a... El que no la vota, no va a votar. Y cuando un tipo de 50 años defiende estas políticas diciendo, bueno, porque así piensan los jóvenes, ¿cómo se lee desde los 20 años esto? Que no se vele cómo piensan los jóvenes, porque es eso, se mueven, los que están poniendo eso, siempre es la burbuja, se mueven dentro de una burbuja, capaz los jóvenes sí piensan así, y sí se emocionan cuando ven cosas así. El tema es que no todos los jóvenes militan, la mayoría no milita, la mayoría no le importa o está preocupado, bueno, uno estará preocupado por la situación económica en la casa, pero, de nuevo, no estás entrando en las políticas tanto del aborto, de... En Estados Unidos, y con esto cierro, en Estados Unidos, Inglaterra, eran las estadísticas, en Estados Unidos creo, del apoyo con, por ejemplo, la comunidad LGBT. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Demostraban que los últimos años, los últimos 4, 5 años, había bajado, hasta el 2017 eran los últimos datos, había subido el apoyo de las generaciones más grandes con la comunidad LGBT, o sea, estarían bien con un amigo y no los discriminarían, pero bajó en la juventud. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica cuando son los jóvenes los que tienen más al alcance de la mano todo lo que están haciendo...? O sea, que estas políticas producen un rechazo entre los propios jóvenes. Y sí, porque son los que lo ven de primera mano. La gente mayor, la gente mayor en serio, ¿por dónde lo ven? Por la televisión, por el diario, capaz en internet. Los jóvenes lo ven más en los colegios que están poniendo toda esta cosa, en las universidades que están todos los grupos tratando... O sea, lo ven más directo, porque son más jóvenes, tipo, lo ven, lo ven en sus iguales, y están causando rechazo. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo explicas eso? Que sea la juventud la más conservadora o la más... que la discrimina más. Bueno, no de casualidad, entonces, si ya que nos vamos cerrando... Sí, y último. Sé que es en Estados Unidos, pero, de nuevo, acá lo único que hacemos es agarrar en Estados Unidos y bajarlo. Eso es lo que hacemos. ¿Les gusta o no? No, es interesante. Y ya pasó con un montón de cosas, ¿sí? Y con eso va a pasar también. Ya está pasando hoy. Es interesante que aquellos que tienen responsabilidades empiecen a pensar a qué están jugando, porque se están dejando llevar por microclimas que, como dice Azul, básicamente no es lo que aparentan ser... no suman lo que deberían sumar, y además de todo, ideológicamente son una forma de colonización. Entonces, yo creo que hay que abrir un poquito los ojos y no escuchar solo a un grupo de chicos. O sea, que vienen a escuchar las juventudes, escuchan a todas las juventudes, porque no todos son iguales. Sí. Así que, bueno, entonces, Ivonne, acá terminamos y volvemos con vos para seguir con el programa. Muy bien, Azul, muchísimas gracias. Me pareció un ahogo, me pareció un desahogo, en realidad, tu columna de hoy. Así que, muy interesante. Te aliento a que siempre nos siga mostrando qué es lo que pensás, para que de esta manera uno tal vez pueda percibir o entender qué es lo que pasa a la juventud. Así que, nos vemos la semana que viene. Y en cuanto a ustedes, no se vayan. De paso por Buenos Aires, nuevamente Facundo Quiroga, este sociólogo tan polémico en las redes sociales, que con quien tanto coincidimos, estará con nosotros después del corte. Así que, no se vayan. Enseguida regresamos. Muy bien, ya de regreso en este segundo bloque. Y me han preguntado por qué nosotros siempre, a medida que podemos, tocamos estos temas, estas políticas de género. La realidad es porque creemos que hay que tratar de parar y pensar un poco por qué han llegado a nuestra región, a nuestro país y de qué manera han llegado. O sea, qué es lo que hay detrás de todo esto. Porque fomentan tanto la discusión entre el pueblo y, sin duda, sin duda, vienen atrás de la destrucción de los estados. Además, ni hablar de la prepotencia que hay detrás de esto, que una compañera, supuestamente, me ha llamado troglodita. Obviamente, me quedé un poco atravesado con esto, porque ¿qué derecho tiene una persona de cuestionar quién uno puede invitar o no? Nosotros decimos, ¿vos querés ser feminista? Sé feminista, haz lo que quieras, pero no intervengas en mi vida. O sea, todos tenemos una vida que hacer. Y aparte, vivimos en comunidad. Bueno, diciendo esto, tenemos un invitado muy especial para la ocasión. Como yo les comenté anteriormente, en el bloque anterior, Facundo Quiroga, que está de paso por Buenos Aires. ¿Cómo estás, Facundo? Hola, Ivonne. Hola, Marcelo. ¿Cómo están? Gracias de nuevo. Viene calentito el tema, porque en realidad es muy difícil mantener la calma. O sea, ¿hasta dónde la gente que no supo qué pasó se pudo entender a qué te referías? Bueno, mi descargo viene porque a raíz del encuentro, la geopolítica y la religión, reflexiones sobre el mundo contemporáneo, nosotros invitamos a dos paneles, diferentes personas que hablaban, o sea, ¿por qué la geopolítica y la religión? Porque nosotros consideramos que están muy ligados hoy en lo que hace a las cuestiones globales, ¿no? Hay todo un movimiento ecuménico que se está tratando sobre estas cuestiones de género. Bueno, una persona que asistió a la charla dijo que yo no debía permitir que determinadas personas estuvieran sentadas a la mesa. Entre ellos, un nuevo evangélico y el arzobispo de la iglesia ortodoxa rusa, que no debería estar... Obviamente, tienen posturas más espirituales, tienen posturas quizás... ¿Puedes estar de acuerdo? No. El problema es que el tema es darle la libertad a que el tipo pueda expresar lo que piensa. Porque lo que estamos viendo ahora es que se está empezando a hacer un discurso único. Y eso es lo peligroso. Cuando ya te enterás, por ejemplo, que hay condiciones de género que evalúan lo que va a decir alguien, a ver si es correcto el lenguaje que usa o no, o te facultan para que en determinadas circunstancias puedas no usar el lenguaje inclusivo. O sea, estamos sentando antecedentes complicados. Pero bueno, vayamos a nada. Entonces, el feminismo contaba con la simpatía mayoritaria, mientras sus propuestas solo circulaban en ámbitos intelectuales reducidos. Y un microclima, como siempre pasa en estos temas. Cuando intentó tener masividad, estas políticas fueron rechazadas por el común de la gente. ¿Vos estás de acuerdo? ¿Vos pensás que es así? ¿Que puede suceder algo similar? Sí, estoy de acuerdo en el hecho de que hay una disputa en torno a las legitimidades. ¿Qué es lo socialmente legítimo y qué es lo legítimo dentro del ambiente académico o de ciertos ambientes académicos? Bueno, una de las cuestiones que me parece que es más importante, porque cada vez que aparece la cuestión género, siempre como que todo está muy a flor de piel y todo está muy pasible de ánimos no muy propensos al diálogo. Me parece que hay que ser analíticos. Porque si nosotros somos analíticos en la crítica, vamos a dejar parados donde tienen que estar parados los que te agreguen. O sea, si vos presentás categorías analíticas y a vos te responden que sos un troblodito, sos un cavernícola, como le pasó a mucha gente, que no es que pretendía criticar al feminismo y a la que tenés definido en su totalidad, sino tratar de poner ciertos retalos. Claro. Básicamente el totalitarismo es fácil. Hoy el totalitarismo es fácil. Sacar de las fichas. Porque, a ver, pasa dentro del ambiente académico y las clases medias intelectuales que siempre se trata de tejer como una especie de tutelaje cultural sobre los demás sectores. Entonces, lo que se puede llamar articulación. Distintas formas de articulación entre clases medias y clases populares. Podemos hablar de articulación de clases medias y clases populares desde ciertas consignas aglutinantes como fue en 2001, vivientes y cacerolas, la lucha es una sola, así como la adscripción de la miniscancia estudiantil al peronismo revolucionario. Y ahora hay un nuevo movimiento que se pretende articular desde la idea de las políticas de género, del aborto y demás a clases medias intelectuales sobre sectores populares. El problema es que siempre, bueno, esa articulación tuvo distintos niveles de respuesta. Hoy lo que está ocurriendo con el tema de las políticas de género y este intento de las clases medias de volver a articular el discurso con los sectores populares a partir de, por ejemplo, otro eslogan, las mujeres pobres son las que abortan en la planetaria y demás. Ese intento, digamos, no puede estar en legitimidad entre los sectores populares porque no dan cuenta de la complejidad de clases existentes, o sea, la complejidad de credos, de costumbres, de incluso necesidades concretas que no tienen que ver necesariamente con la cuestión del aborto. Entonces, me parece que la labor crítica tiene que tratar de desmadejar esos esloganes. O sea, es como una especie de deber fundamental también. En serio, ir como desmadejando esos esloganes. Por ejemplo, la cuestión del aborto de, bueno, hay 500.000 mujeres, cuerpos gestantes, según la teoría del género, que abortan todos los años. Bueno, a ver, ¿cuáles son las variables que desmentirían esa cifra? Por ejemplo, las mujeres pobres son las que abortan. Aparte es interesante porque uno puede hacer la crítica hacia la derecha respecto de la forma en la cual piensan las derechas a los sectores populares, como por ejemplo, se embarazan para cobrar una asignación. Y vos decís, perfecto, a ver, ¿de qué manera se embarazan para cobrar una asignación? Es decir, ¿tienen muchos hijos? ¿Las clases populares se reproducen como conejos? Entonces vos vas a los datos de Asignaciones Universales por Hijo y vas a dar cuenta de que las mujeres que cobraron las asignaciones tenían un hijo, casi todas. Y a los sumos dos. Es decir, tachamos el argumento de la derecha, bueno, y ahora nos vamos por izquierda, porque ese dato, el hecho de que los sectores populares no exceden la media reproductiva de los demás sectores medios, los sectores altos, que de hecho los sectores altos se reproducen más. Y podés criticar, en base a ese dato concreto, podés criticar el argumento por izquierda, que son las pobres, que son las que abortan y las que quedan embarazadas. Las que se mueren, las que se mueren desangradas. Porque no, bueno, se entiende como de parte de la izquierda también hay un intento de tutelar culturalmente a los sectores populares, porque si vos decís que las mujeres pobres son las que abortan y que abortan todo el tiempo, dejás entrever que vos también pensás que se reproducen como conejos las ases populares. Y eso les duele muchísimo. Les duele muchísimo que, no me gusta usar la palabra fascismo, ni para nada, pero a usos de sentido común, les duele mucho a las izquierdas que con argumentos se dejen entrever como las propias izquierdas son autoritarias. Porque la izquierda no se piensa a sí misma como autoritaria. Sí. No se piensa a sí misma. Sí, en nombre de la tolerancia, me tenés que escuchar a mí. Y no podés disentir. Entonces, bueno, que tiene mucho que ver con con un renacer del victimismo, en gran medida. O sea, que tiene que ver con ciertos mecanismos, que son mecanismos que se reproducen hasta el inconsciente, digamos, de pensarme yo como víctima per se, pensarme yo como víctima per se, y ya, digamos, siendo víctima, encuentro justificable cualquier exceso que pueda cometer, o cualquier obra de absoluta indignidad que pueda cometer respecto del otro. Te tengo derecho a llamarte a otro grado y a llamarte a ver, Nicolás. Y eso es... A decirte cómo tenés que hablar, cómo tenés que pensar, cómo valorás. ¿Sabés qué? Estaba pensando que estos sectores tienen dos palabras que usan como comodiles. Si es transversalidad y diverso. Entonces, la transversalidad les permite opinar sobre cualquier cosa, aunque específicamente no tengan ningún conocimiento. O sea, van a opinar sobre biología a partir de que es transversal, pero básicamente su preparación no es para opinar de biología. Y el otro tema, el de ser diverso, implica que cuando opina alguien mal y vos hacés lo que estábamos diciendo antes, vos analíticamente le respondés y le desarmás el argumento, te dicen, bueno, es un tipo de feminismo, pero hay otros tipos. Entonces, es como inaccesible, no podés nunca llegar a entrar. ¿Cómo ves este tema? Esas dos palabras, diversidad y transversalidad, yo las ubico en un análisis quizás más estructural. en términos como nos estamos abocando un poco a la geopolítica, por lo menos a análisis estructural de grandes variables. Si vos arrancás, arranquemos analizando la palabra transversalidad. ¿Quién, a ver, quién dentro del espectro de la política maneja la transversalidad, o sea, sabe cómo manejar las cuestiones transversales, tiene mucho más poder para destruir los consensos que se puedan hacer en contra de ellos, que es lo que básicamente hizo el matrismo con el tema de aborto. O sea, vos manejás cuestiones que son transversales para que de los vértices de abajo del triángulo vos de alguna manera fogonees el conflicto interno y puedas partir y puedas hacer que aquellos a los cuales en términos estructurales el sistema nos está tocando de manera clara en términos de pérdida de poder adquisitivo, en términos de destrucción del tejido social, en términos de destrucción de mecanismos de protección social hacernos discutir a nosotros sobre cuestiones transversales para que obviamente los consensos políticos nunca se puedan articular en torno a la crítica respecto de quien está manejando esa transversalidad. Y no solamente pasa con esto, con la cuestión del aborto y la cuestión de las políticas de género, también pasa con otros espacios, con el indigenismo pasa mucho, pasa mucho con el ecologismo, la forma en que nosotros problematizamos la relación con el ambiente, pero en el caso de las políticas de género, en el caso de las políticas de género, lo que pasa es que hay determinados sectores al interior de los perjudicados del sistema que de alguna manera nuevamente en ese intento por articular con ciertos sectores empiezan a como generar cierta como tratar de horadar un poco ciertas creencias que se tienen o por lo menos ciertos ciertos espacios que a los sectores populares no son muy caros como la religiosidad por ejemplo y en realidad los argumentos son bastante nebles porque no entendés cuál es la transversalidad porque siempre se ve la transversalidad como un elemento positivo siempre se pasa por ejemplo los intelectuales más relacionados con temas de las políticas de género Barranco las periodistas Luciana Peck todo el plexo de intelectuales y comunicadores de género observan la transversalidad como algo positivo nosotros planteamos esto porque sabemos que necesitamos un cambio se confunde transversalidad con el ser revolucionario o sea si la revolución no será feminista no será vos tenés que chequear la validez de ese eslogan vos pensás que esa confusión es real o sea yo creo que la mayoría de esta gente sigue una moda una idea no la analiza demasiado en profundidad pero hay grupos de intelectuales que si lo hacen esos lo hacen porque no alcanzan a ver más allá o simplemente esto es una cuestión de bueno los fondos y las financiaciones están de este lado que buena pregunta porque la verdad que a esta altura me parece que divisar las diferencias entre que es real o que es ficticio o que es real o que está manijeado es como muy complicado porque nadie puede dudar de buenas causas que han movilizado a mucha gente a digamos mover el cuerpo en torno de las políticas de género o de la instalación del feminismo pero todas las políticas todas parten de lo mismo porque tenés un movimiento a veces ambientalista maravilloso o indigenista y parten de una situación real de algún tipo de injusticia lo recubren y lo empiezan lo empiezan de a poco a derivar hacia otro lado que no tiene nada que ver con el origen pero viene en un envase que es creíble yo en la cuestión de género tengo mis serios mis serios questionamientos sobre todo porque se habla mucho de de un feminismo popular feminismo latinoamericano etcétera y demás que tiene sus exponentes digamos tiene sus exponentes pero hay también al interior de esas discusiones una relación de hegemonización muy grande en qué sentido en que vos te das cuenta de de cómo por ejemplo los planes es muy importante lo que pasa a mi criterio es muy importante lo que pasa en la academia lo que pasa digamos cómo desde las usinas de producción académica baja hacia por ejemplo la formación docente baja hacia la educación primaria baja hacia la educación secundaria eso es como esa articulación es muy importante ¿por qué? porque por ejemplo en un programa de educación sexual integral nosotros los leemos nosotros leemos a Segato nosotros leemos a Judith Butler nosotros leemos a Foucault nosotros leemos a Derrida pero ¿qué Derrida leemos? ¿qué Judith Butler leemos? ¿qué Foucault leemos? si no nos explicaría que digamos este dentro del ambiente académico fuese tan masivo que hacen que escenas prácticamente estrellas de rock y cuando vos te das cuenta de la manera en que la propia por ejemplo Judith Butler trabaja su discurso acá vos decís que cosa extraña porque tanto Segato como Butler y todos tienen como enemigos a los Estados el enemigo es el Estado es realmente es tan lineal la relación entre Estado y Femicidio ¿qué densidad o por lo menos qué consistencia lógica tiene el eslogan clásico de la izquierda del Estado responsable respecto de algo catalogado como Femicidio o sea directamente el Estado es responsable ¿qué es lo que hay detrás? digamos ¿por qué se piensa permanentemente en horadar las estructuras de los Estados? vamos a terminar en la geopolítica bueno es que esa es un poco la idea tratar de pensar en la articulación que hay la relación que existe entre un programa en una escuela o en un jardín de infantes de ESI y la dimensión estructural ¿sí? porque eso es algo que cuando ves o cuando trabajas cuando estás en una reunión o en un jardín o en una jornada docente o en una jornada institucional vos a eso digamos como docente obviamente que no lo vas a olfatear no lo olés no es algo que vos olés y levantás la mano y decís que hay una cuestión geopolítica ¿cómo hablas cuestión geopolítica en el hecho de que yo le esté enseñando ESI a un niño de cuatro años ya está la charla que te dije en cuenta estamos hablando de derecho estamos hablando de derecho estamos hablando de y entonces bueno digamos el desafío está en cómo articular eso y sobre todo en cómo tratar de alguna manera de bajar un cambio respecto de la manera en que se te viene el alumno porque eso es algo difícil de manejar yo lo sé es difícil de manejar no solamente por bardeos los bardeos son los de menos en las redes y todo que sabés que lo vas a sufrir en las cuales no le tenés que dar ni la obra y si no bueno cuando la cuestión se transforma en una disputa en términos de argumentos en términos de disputa de ideas de relaciones causales que es algo que yo a mí me pone un poco de los pelos esta idea de la automaticidad de que bueno a ver el patriarcado el patriarcado no produjo la lengua castellana y el masculino neutro y lo peor de todo es que hay quienes lo sostienen entonces uno piensa pero esto es algo que hay que frenar ya vos no podés como docente como docente de lengua como docente de lengua feminista o como comunicadora feminista no podés meter la irresponsabilidad la falacia absoluta de decir que el patriarcado inventó el castellano neutro el masculino neutro digamos tan simple es una cosa un delirio es muy complejera presupone una conspiración absoluta hablando que a uno lo tiran de conspirano presupone lo que vos estás planteando presupone una conspiración tal que de hecho no sé en todas las épocas y en todas las civilizaciones nos enseñó la sintaxis digamos como la sintaxis tiene pero ese problema lo tenés en otros idiomas y aquí esto sería abarcativo a todas las épocas de la humanidad y a todas las culturas absolutamente diversas voy a tener que interrumpir esta charla tan hermosa porque los tengo que llevar a un pequeñísimo corte así que no se vayan enseguida regresamos muy bien ya regresamos a este tercer y último bloque no hablamos casi nada de lo que habíamos pensado pero Facundo me quedó una idea una pregunta pendiente con respecto a lo que vos dijiste sobre la responsabilidad del Estado y Marcelo que habló sobre la inocencia de este grupo de intelectuales respecto a si realmente sabe por qué se implementan estas políticas de género escuchando a Pedro Baños un español militar muy interesante él decía que los Estados que van a sobrevivir y que van a financiarse a futuro son aquellos que invierten en el STEM el STEM es ciencia tecnología ingeniería y matemática ahora tan difícil es que nuestra clase dirigente de los dirigentes políticos los formadores académicos la gente que está porque no vamos a pedir esto al hombre de la calle por decirlo de alguna manera y que lo piense pero estas personas que tienen esta capacidad que echan la culpa al Estado de cuestiones como vos dijiste es el Estado realmente el responsable de lo que sucede con el feminismo porque esta aversión al Estado y porque el Estado siendo el que tiene que dirigir un país no no piensa en esta en estas necesidades reales yo lo veo en términos de hay una división del trabajo global bueno así como hay una división global del trabajo hay una distribución global del conocimiento entonces este tenemos que digamos a ver eso yo lo planteé en dos notas que son como correlativas este el sistema global produce las disidencias que necesita uno de los fines de movilizar a cierto pensamiento o ciertas teorías de género que prendan en determinados contextos es hacer que las por lo menos la pata intelectual académica genere teoría para pelearse contra una contra un espejismo de lo que es el capitalismo hoy o sea todo esto aparece para pelearse contra lo que el capitalismo no es generalmente cuando vos hablás por ejemplo con personas relacionadas con las teorías de género con militantes y demás y hablan de la cuestión de que el Estado porque ese es uno de los objetos fundamentales del ataque el Estado te obliga a parir el Estado te obliga a ser niñas nomades y todas las demás este digamos este tenorata vos te das cuenta que tienen otro capitalismo en la cabeza o sea el capitalismo tal cual se está pensando hoy que es un capitalismo que empieza a caer en la esfera de la limitación de los recursos es decir necesita tratar de sentar una barrera o ir acolchonando la reproducción orgánica para pasar para pasar a la reproducción tecnológica que es una reproducción en realidad que no es reproducción en términos autónomos sino en términos de condiciones estructurales de un sistema contra el cual el feminismo cree pelearse pero que en realidad no se pelea porque está peleando contra otro espacio por eso la constante alusión a los estados el estado responsable ¿por qué? porque cuando yo pienso cuando yo pienso en clave de el estado me obliga a parir el estado me obliga a ser madre ¿por qué yo digo que están peleando contra un estado que no es y contra un capitalismo que no es? están peleando contra un capitalismo que no es porque creen que el capitalismo está en una fase reproductiva cuando en realidad está en una fase no reproductiva ¿sí? en la cual digo y no solo por el fenómeno de las políticas de género sino también por las oleadas inmigratorias digamos inventadas que tienen que ver con el neostractivismo y con el ciclo de la división del trabajo ¿no? la cuestión de poner un coto a la reproducción de los pueblos europeos por ejemplo ¿sí? y yo lo que noto es que eso que pelean contra un sistema que no es tal el capitalismo no está creciendo que parir es un capitalismo al que ellos están peleando del siglo XVIII y IX bueno más o menos o sea porque creen que el Estado creen que al Estado le sirve que vos tengas muchos hijos cuando en realidad es algo absolutamente es algo absolutamente evitar que el Estado tenga muchos hijos por eso pero eso es muy palpable eso se ve muy claramente ¿cómo puede ser que no puedan entenderlo? y yo creo que tiene que ver a ver las causas pueden ser muchas no lo pueden entender no lo quieren entender a mí me parece que tiene que ver con cierta tradición anti-estatal o anti sí, puede ser cierta tradición anti-Estado que prendió muchísimo dentro de los espacios de las izquierdas culturales que son múltiples o sea hablar de izquierda cultural o de marxismo cultural es ya en sí bastante simplista porque no es lo mismo Gramsci que Benjamin que adorno nadie puede pensar aparte se los descontextualiza porque cuando Gramsci hablaba hablaba de otra cosa no lo se puso a la obra hablaba completamente de otra cosa sí, sí, sí digamos yo creo que tiene que ver con cierta tradición primero de pensar a los discursos de poder como discursos en sí malos el poder una de las cosas que yo veo es que se reproduce permanentemente la palabra poder pero nunca explican el poder ¿qué pasa ahora de poder en concreto? no, bueno nosotros vivimos en relaciones de poder pero hay una cuestión que es muy importante a la hora de hablar de relaciones de poder se pone el acento sobre el poder tiránico del padre sobre el hijo del varón sobre la mujer o sea hay una base de pensamiento sobre el poder que no tiene nada que ver respecto de lo que hoy ocurre digamos porque la familia no es que se está desestructurando ahora la familia empezó a desestructurarse antes sí, lo que pasa es que ahora digamos que están pisando el acelerador porque cuando hacen una publicidad perdón que hay de Movistar donde dice avisa yo ya estoy bien ya salí de mi casa eso está esa publicidad es venenosa es terriblemente atenta o sea directamente contra la familia independientemente y acá podemos quizás incluso disentir independientemente de las ideas de familia que nosotros manejemos hay algo que es común estamos hablando de las familias extensas estamos hablando de las familias nucleares burguesas hay algo en común a todo ello que es la reproducción de lazos sociales fuertes María del Prado Esteban habla por ejemplo de que el franquismo en España lo que hizo a la hora de pisar el acelerador respecto de la consecución o la construcción de familias nucleares que sí oprimían a la mujer en muchos sentidos rompió los lazos comunitarios de la familia extensa por ejemplo claro ¿por qué? porque en una época un fordista de producción en serie en donde se necesitaba generar pequeñas células que sirvan para reproducir esa división del trabajo la familia nuclear aparece justificada el problema es que ahora ninguna estructura familiar le funciona ninguna ni una familia extensa porque quizás es una forma de interpelar incluso a los sectores más relacionados con las teorías de género ¿no pueden observar que las estructuras familiares la desestructuración de los lazos familiares va en consonancia con la desestructuración de los sindicatos la desestructuración de la salud pública la desestructuración de a ver la cultura bajada si vos lo ves analíticamente no hay un punto a favor eso es clarísimo y con eso estaba pensando en otra cosa hace poco se votó una ley de cupo en el tema de la música si no me equivoco una ley de cupo femenino para que sea ley de cupo femenino del 30% y si no me equivoco la votación en el senado fue de 51 por eso es muy políticamente correcto volarse por eso pero no puede ser pero cuando vos ves yo estoy seguro que salís a la calle y empezás a preguntarle a la gente por lo menos la mitad te va a decir que es una tontería inclusive muchas mujeres porque lo que te dicen es lo que importa es el talento no si sos hombre o mujer pero ese mismo logró eso logró en temas lo que pasa es que ahora con el tema del aborto choca con algo más denso pero en cosas menores que no haya debate o sea lo que se ponga se aprueba y listo ¿cómo consiguieron hacer esa manipulación para manejar la clase política en general? me gustaría usar la palabra roja técnicamente hablando muy académica lo que pasa es que esto tiene que ver mucho con con un discurso que justifica la la invasión dentro de espacios de poder de ahí si hablamos de espacios de poder o sea cuando te das cuenta de que hay de que yo puedo conquistar espacios de poder a partir de un discurso que que no es precisamente favorable a quienes se me oponen que los que se me oponen realmente digan que se me oponen y bueno en ese sentido llevo las de ganar es como en algún momento a ver el el feminismo es una lucha sin riesgos es una lucha sin riesgos porque se actúan o sea el feminismo ahora en este momento actúa como como un como una y es y me van a pueden crucificarme incluso por esto que el feminismo actúa como actúa la la burguesía global que encuentra países destruidos para es la misma lógica encuentra encontrarse un país destruido le ofrece su salvación en dudas es exactamente lo mismo que hace este el feminismo en que sentido en que digamos eh a a riesgo cero si a riesgo cero ganancias de poder extraordinarios o sea es lo mismo es 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 inversión cultural de riesgo que no es de riesgo es de riesgo cero porque como sabes que nadie que se va a poner no miren no está bueno que 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 la inversión que hace el feminismo la lucha la movilización las pibas y todo demás un día de riesgo es cero aparte cuando vos hablabas de estadísticas a un principio y con esto lamentablemente tiene que ser la última pregunta eh hablabas de la cantidad de femicidios que hay anualmente pero también están no están teniendo en cuenta la cantidad de suicidios jóvenes que está aumentando en la Argentina año tras año gracias a estas políticas de género donde en la mayoría son adolescentes o pre-adolescentes que están perdiendo su identidad que están a los problemas normales de los jóvenes las hormonas las hormonas masculinas las hormonas femeninas a todo esto vos todavía le quitas la identidad de no sé quién soy no sé qué voy a ser cómo cómo podemos cómo podemos digamos dar un coto un cierre a ese tema yo te agregaría dos cosas a eso vos tenés una manipulación estadística porque las estadísticas en general no dicen eso si ves con el tema de los femicidios se inflan con una serie de homicidios que no tienen relación directa pero que hacen bultos ahora está la figura de femicidio vinculado exacto o sea y vos vas a la tabla de femicidios y están catalogados como femicidios femicidios de varones son femicidios vinculados o sea homicidios de varones o sea matar a su hermano con femicidios y ahora cómo responsabilizar porque son responsables es responsabilidad de estas políticas de género no hablamos de la visión evolutiva o sea la visión evolutiva que ahí es como que hay que hincar bastante el diente hay que respaldarse bastante más allá de que haya muchos investigadores y científicos que son que defienden y que desarrollan hace mucho tiempo la visión evolutiva independientemente de que políticamente sean liberales yo puedo hablar de Steven Pinker puedo hablar de Jordan Peterson que es un conservador pero vos digamos vas al sustento digamos económico y empírico que tiene la visión evolutiva y es un golpe de nocauto de la movida a gran parte no a toda de las tesis feministas pero no en términos de que se rechazan por completo sino en términos de que necesitan de la visión evolutiva para tratar por lo menos de modificar ciertos lugares comunes como por ejemplo el patriarcado me parece a mí o en estos sectores conservadores no sé cómo llamarlos tienen mejor preparación que los sectores mucha mejor preparación absolutamente porque los tipos es difícil discutir te bajan datos y datos y datos y te escriben un poco cierto claro por eso se entran no son opiniones como la del feminismo para nada lo que pasa es que acá esas críticas al feminismo de parte de no solamente quienes utilizan o por lo menos quienes se prenden de la visión evolutiva sino que también analizan los datos concretos respecto de por ejemplo patrones de interés que analizan por ejemplo los casos de Escandinavia en donde los países más igualitarios en términos de género donde no hay ninguna traba a las mujeres en las más llamadas disidencias sexuales para que puedan acceder a los estudios y trabajos que ellas quieran y ves que los roles de género se siguen reproduciendo entonces ahí hay una explicación en donde la pata biológica entra la paradoja de género en realidad se afirma los países latinoamericanos menos desarrollados son los países donde tenés a las mujeres haciendo más trabajos que serían de hombres trabajos entre comillas de hombres claro porque lo que están buscando es sobrevivir o trabajo o irse del país entonces cuando vos planteás estas cuestiones en en el norte global o por lo menos en lo que es en un anglosajón hay como una defensa del capitalismo liberal porque son como dos subjetividades son dos antropologías distintas ellos defienden el lobo económico racionalista y el postmodernismo defiende el sujeto volátil no el individuo sino el individuo de leuceano porque toman al cuerpo a la propia biología como una traba eso es fundamental para el poshumanismo y el transhumanismo el transhumanismo plantea el cuerpo humano va a ser una traba para eso para que ya vaya cerrando hay algunos autores que dicen que la transexualidad es un paso previo para preparar a la gente para que acepte el transhumanismo yo eso lo planteo con una pregunta que quizás no haya tanto tiempo para ampliar un poco y aparte es un tarjetero sobre lo cual nosotros estamos explorando pregunto todos elegiríamos la comida orgánica o la comida transgénica industrializada lecitina de soja manipulación de organismos genéticamente modificados por ejemplo bueno en producción orgánica en Rusia incluso no en Rusia se habla mal de lo transgénico y lo transgénero se hace una apología de lo transgénero entonces entonces ah no será que a ver que no es hablar mal de las personas trans no, no, no no es hablar de humanidad a ninguna persona trans si nos pensemos en el juego teórico en el juego conceptual y decimos ah, perfecto nosotros estamos en contra de los transgénicos no aparte para digamos para evitar las catástrofes agropecuarias inundaciones bueno todo esto la agricultura transgénica sí, porque no saber lo que puede llegar a pasar en el futuro ¿por qué no problematizamos lo transgénero? bueno, pero eso es una de las cosas más que manejan o sea, el tema de transformarlo en un ataque individual cuando en realidad vos estás hablando sobre una política determinada no es con una persona en sí y eso es una de las cosas que siempre te lo hacen para sacarte de eje trasladar las energías trasladar las energías y los impulsos reproductivos de los seres humanos hacia acciones subjetividades no reproductivas eso es algo fundamental tarea para la próxima para la próxima visita a Buenos Aires entonces profundizar en las cuestiones del transhumanismo es algo que uno viene tratando ya hace rato y ahí es donde sea una transhumanismo geopolítica política de género y asociada porque son varias políticas y algo también las consecuencias que están dejando todas estas políticas de género en las nuevas generaciones si bien aún es pronto pero ya estamos viendo algunos resabios de esto y no les voy a dar tiempo para contestar porque voy a quedar con ganas y para el próximo programa porque ya no están avisando el tiempo así que muchísimas gracias por acompañarnos no, por favor gracias a ustedes bueno, muy bien hasta acá llegó el programa de hoy lamentablemente no tenemos tiempo para seguir desarrollando este tema sí comprometemos a Facundo que la próxima vez que esté en Buenos Aires pase acá con nosotros y venga juntos analizar un poco lo que está sucediendo así que como siempre muchísimas gracias por acompañarnos los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube ACTV Producción que inviten a sus amigos que hagan lo mismo para que podamos seguir así sobreviviendo en los tiempos que corren muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene con más una edición de Humo y Espejos de Humo y Espejos de Humo nan a supa her Nicole empezamos a tamamen una edición petrol uit